Mi mundo de letras No soñé dormida para ser poeta, Pues pasé las noches despiertas en mis letras. Soñé tantas veces escribir un libro en la primavera, Escribir el verso con letras cursivas que más se leyera. Yo soñé caminos entre abecedarios, Corrí las veredas, le escribí a la noche, Mirando hacia el cielo y contando estrellas. Escribí en el viento usando mis dedos aunque me dolieran, Y un día en verano cayeron poesías con lluvias de letras. En las suaves nubes escribí en grande donde Dios leyera, La hermosa poesía que nací en mi alma con letras de seda. Escribí en otoño una madrugada a la luna llena, Y soñé tan alto pasar de ser niña y ser gran poeta. Un día de invierno y en el frío abismo, Miré por doquiera mis letras cursivas formadas en versos en una libreta. Ese día mi alma le dueña el silencio mi mundo de letras, Y Dios me abrazó muy fuerte en sus brazos y él me hizo poeta. Agradezco a Dios junto al universo por la hermosa entrega que puso en mi vida usando mis dedos con poesía y letras, Pues la vida misma hoy me ha celebrado como gran poeta con letras cursivas que brillan como oro entre mis libretas.